Listo. Muy bien, chicos. Ya estamos bien. Estamos bien con el punce, con los pasos, con las posiciones. Todos enciendan sus audios. Enciendan sus audios. ¿Cómo se llama? A ver, si estuvieron atentos. ¿Cómo se llama esta posición? ¿Cómo se llama esta posición? ¿Un caramelo virtual? ¿Un caramelo virtual? ¿Al que me dice cómo se llama esa posición? Adcubisogui. Todos repiten conmigo. Adcubisogui. 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 Vamos, vamos. Sí. Adcubisogui. Chicos, es muy importante que ustedes aprendan para que después puedan sacar provecho de ello. Pues ustedes saben todas las técnicas. Ustedes pueden decir, yo hice taekwondo, yo entrené taekwondo. Ah, entrené taekwondo. Pero a ver, ¿qué sabes de taekwondo? Taekwondo es coreano. A ver, ¿qué aprendiste de taekwondo? Ah, aprendí a hacer esta defensa. ¿Pero cómo se llama eso? ¿O cómo se llama esa patada? Ah, entonces no has explicado. Pues me estás mintiendo. ¿No? Por eso es muy importante que ustedes estén atentos a las cosas. No son cosas pequeñas. Los nombres es muy importante. Sí les va a costar un poquito, pero con la repetición van a ir aprendiendo, ¿ya? Adcubisogui. 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 Chicos, empezamos con las patadas, ¿ya? A ver. Micros, encendidos. Ya. Micros. Micros, todos. Micros encendidos. Micros encendidos. A ver, la explicación es para todos, pero en sí, enfocamos un poquito más a Eric, porque recién es su primera clase. Eric, esta es la posición de combate. ¿Por qué pido micros encendidos? Porque va un grito ahí. Pie derecho atrás, guardia arriba. Esa es la posición de combate. Cuando yo mando que Ugi Chen se chumbi, pierna derecha atrás, guardia arriba, y ustedes dicen, ¡Kiap! Gritan, ¡Kiap! ¿Ya? A ver. Los alumnos más antiguos están Calet, está Araceli, Leslie, Miguel, ¿ya? A ver, vamos, todos. Quiero escucharlos gritar. Atención. ¡Kerubi Chen se chumbi! ¡Ah! Muy bien, Eric. Calet, no te escuché. Araceli, no te escuché. Jonathan, no te escuché. Leslie, tampoco. Otra vez, atención. ¡Kerubi Chen se chumbi! ¿Qué hay? ¡Ya! Gritan ahí todos. Hasta que no griten todos, nos vamos a cambiar. Atención. ¡Kerubi Chen se chumbi! ¡Ya! ¡Ya! Todos, chicos, todos juntos. ¡Vamos! ¡Ya! Todos escuchan una sola orden y todos gritan a la vez. ¡Vamos! ¡Kerubi Chen se chumbi! ¡Ya! 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 Mejor voy a entenderlos que recién se están levantando. ¡Ya! ¡Listo! No se preocupen, no se preocupen. Es de suposiciones. Yo voy a desactivar los audios. Yo desactivo los audios. Atentos a las indicaciones. El día de hoy, avanzamos. Avanzamos. ¿Qué significa que vamos a avanzar? Hemos estado haciendo una sola patada, que es el dolio chagui. Ahora vamos a hacer la combinación de dos. Miren. Una cosa es esta combinación que estoy en posición. Uno. Dos. ¿Ya? Se pueden acercar a sus cámaras, ¿ya? Para que estén atentos. Empiezo con la base. Si no tengo buen pivot, no tengo buena... No voy a tener buen arranque. A ver. Pueden ver ahí en pie, ¿verdad? Ya. En pie de base, pivoteo... Pivoteo y voy a hacer la patada. Para el dolio chagui. Atento, Eric. Pivoteas tu pie de base y pateas. Todos recuerden. Para el dolio chagui. ¿Ya? Piede de base, bien pivoteado y pateo. ¿Ya? Eric, practicamos, Eric. Voy a empezar a practicar. Vamos. Practica, Eric. Controla el cuerpo. Los demás... Controla el cuerpo, Eric. Los demás, a excepto de Eric, atentos a Eric. Eso. Eric, practica. Practica, Eric. Vamos. Voy a hacer solo con rodillas. Solo con rodillas. Uno. Dos. Otra vez. Solo rodillas. Uno. Dos. Mira cómo termino. Otra vez. Entro con rodillas. Uno. Dos. ¿Pudieron entender? Chicos, vamos, vamos, vamos. ¿Pudieron entender, chicos? Uy, mi cámara, mi cámara. Ya. A ver, quiero verlo practicar, vamos. Eso, Caled. Muy bien, muy bien. Muy bien. Araceli, te veo pausada. Primero te veo una pierna, luego la otra. Creo que la conexión está baja. A ver, vamos, vamos, sigue. Muy bien, Jonathan, muy bien. Ya. Eric. Eric. Yo voy a llamar uno por uno para corregir sus errores. Sigan trabajando mientras tanto. Eric. Mira. Tienes el pivot. Pero, ¿qué está pasando? No está controlando tu cuerpo. ¿Ya? Vamos a hacer esto. Patea, tratea y comprime. ¿Ya? Comprime. ¿Qué importa? Cae adelante. Pero evita hacer esto. Y terminar dando la espalda. O sea, comprime con fuerza. Y queda hacia adelante. Queda hacia adelante. Primero buscamos que dale adelante. ¿Ya? A ver, vamos, Eric. Trabaja. A ver. Eso. Calet, Calet, vamos contigo. Estás haciendo esto y esto. Hay un, el intervalo es el salto. El salto. ¿Ya? Mira. Entraste con una rodilla y vas a saltar. Vas a saltar. Salta. No solamente estás. Baja y esto. No, salta. ¿Ya? Uy, Araceli se está congelando. A ver, Jonathan. Eso. Muy bien, muy bien. Vamos. Vamos, Jonathan. Y. Bien, bien. Bien, bien. Jonathan, ahora busca sacar un poquito el cuerpo atrás. Acostúmbrate a Jonathan a esta pelea. En diagonal. Ya, tirando la cosa para atrás. Igual, Leslie. Igual, Miguel. Miguel. Miguel y Leslie. Más seguido para que los demás puedan ver el cambio. Ese salto, ¿ya? Ese salto del toque. Tan, tan. No lo hagan muy lento el cambio. Mete más la cadera. Ya. A ver, a ver. Ya. Muy bien, Elidia. La tienes con izquierda, si no me equivoco, ¿no? A ver tu derecha. A ver la derecha. Ya. Flexiona. Trata de que la pierna se note más flexionada. ¿Ya? Más flexionada. Eso. Eso. Bien, bien, bien. ¿Ya ves? Ya está, ya. La práctica es la base. Atentos. Muy bien, Elidia. Sigue trabajando. Sigue trabajando. Chicos. Los demás. Atentos. Atentos. Miren. Solamente hemos hecho la preparación. ¿Ya? Que es tan, tan. Rodilla, rodilla. Ahora van a hacer esto. Tan y tan. ¿Ya? Seguido. Ya. Primero vamos a empezar así. Tan y tan. ¿Ya? Das uno y luego el otro. A medida que vas avanzando, vas avanzando, busca hacer esto. Tap, tap. Seguido. ¿Ya? Primero uno y dos. Vas avanzando. Tú te pones el ritmo. Tú pones la velocidad. Quiero toda la pierna estirada. ¿Ya? Vamos. Busca la velocidad. Busca la velocidad. Vamos. Ya. Ya tienes la patada, Calet. Ahora aumenta la velocidad. Recuerden que son dos patadas. Hay dos patadas ahí. ¿Ya? Erick, Erick, Erick. Avanzamos, Erick. Mira. Uno, dos. Dos patadas con las dos piernas. ¿Ya? Trabajen con las dos guardias. Trabajen con las dos guardias. ¿Ya? Con la derecha atrás y con la izquierda atrás. ¿Ya? Con la derecha atrás y con la izquierda atrás. Calet, estira las dos piernas. Las dos piernas patean. Eso. Pero salta, salta. Uy, Ada se fue a tomar desayuno, seguro. Controle el cuerpo, controle el cuerpo. Vamos, vamos, vamos. Un par de repeticiones más y nos hidratamos. ¿Ya? Vamos. 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 ¿Listos? ¿Listos? Eso. Excelente. Chicos, alto ahí. Alto, alto. Ya. ¿Pueden tomar un poquito de agua? ¿Pueden tomar un poquito de agua? Mientras vamos conversando, les tengo que dar unas indicaciones. ¿Ya? ¿Pueden tomar un poquito de agua? Cuatro? Cuatro. 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 Gracias por ver el video.